Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este miércoles día 10 de abril de 2024. Bueno, yo creo que ya estamos todos al cabo de la calle, que no es habitual, no es frecuente, que en el Congreso de los Diputados se hable de lo que está siendo el objeto de comentario dominante, predominante, por lo menos en la calle. Y sin embargo, fíjense, hoy ha ocurrido, es verdad que ha ocurrido poco, pero ha ocurrido. Es muy llamativo, pero a mí me da la sensación de que lo más comentado hoy es la decisión, lo más comentado por nosotros, por los ciudadanos, no por la clase política, que no haya malos entendidos. Lo más comentado por los ciudadanos es que finalmente, a la cuarta, el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española ha aceptado fichar a David Broncano por dos temporadas, 14 millones de euros va a costar la resistencia en la televisión pública y, por lo tanto, 28 porque se han firmado dos años. Ha sido posible, insisto, al cuarto intento que el Consejo de Administración diera el visto bueno utilizando el voto de calidad de la presidenta interina del ente público de Radio y Televisión Española, que es Concepción Cascajosa. Y, además, aprovechando la ausencia de su antecesora en el cargo, Elena Chánchez, que no ha querido ir para que, precisamente, con su ausencia, el voto de calidad de Cascajosa pudiera desbloquear esta situación. Bueno, insisto, de verdad, vayan ustedes a las redes sociales, échenle un vistazo a los periódicos en sus secciones digitales y van a darse cuenta de que esta noticia es, probablemente, la que más superficie, la que más llama la atención a estas horas. Y esto es lo que yo creo que ha llevado al señor Núñez Fijo, al presidente del Partido Popular, al jefe de la oposición, a hacer también referencia a este mismo asunto. Hombre, la buena es que ha conseguido usted esta mañana gastar 14 millones de euros de dinero público cada año fichando un programa en Televisión Española para mejorar su vanidad televisiva. Esto lo ha dicho durante la sesión de control, es decir, hace relativamente pocos minutos. Es que hoy era un día raro, ya saben que hoy, los miércoles, suele haber sesión de control en el Congreso de los Diputados, y la ha habido, pero la ha habido de una manera más tardía a la habitual, porque antes había una comparecencia pedida por el propio presidente del gobierno para hablar de cuestiones de política exterior, sobre todo de dos. Ya saben que él quiere liderar, apadrinar el reconocimiento del Estado palestino, y luego, además, tiene que convencer al Congreso de los Diputados para aumentar el gasto de defensa, porque nuestros socios nos están pidiendo que, si queremos hacer frente a la amenaza que supone Putin, a la guerra de Rusia, tenemos que, todos los partidos, perdón, todos los países de la Unión Europea, aumentar ese gasto de defensa. Bueno, pues, durante ese primer pleno, es decir, durante el debate de política exterior, también se ha hablado de Broncano, y también ha sido el señor Núñez Feijó el que lo ha sacado a relucir, y además, crípticamente, dando las claves de lo que, en su opinión, y en la opinión de muchos, es el verdadero porqué del fichaje de ese comunicador. Su escala de prioridades es fácil de resumir. Entre el programa que quiere llevar a las noches de televisión española, más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero. Señoría, sobrevive usted a Trancas y a Barrancas, señor Sánchez. Los dos sabemos que no le está yendo bien. Ahí está la clave. Porque Trancas y Barrancas son dos personajes de El Hormiguero. Y me dicen las personas que están en El Secreto, porque yo no soy muy televisivo, lo reconozco, que lo que el gobierno pretende, con el fichaje de Broncano, es precisamente plantearle una oposición seria, desde el punto de vista de la competencia televisiva, a el señor Motos, Pablo Motos, que es el director de El Hormiguero. Por lo visto, Pablo Motos es una persona que generalmente se mete con el gobierno, tiene muchísima audiencia, y entonces el gobierno, harto de que el señor Motos se meta con Pedro Sánchez, lo que quiere es ponerle en la parrilla, el mismo día, en otra cadena, en este caso en la cadena pública, a David Broncano para que la audiencia se vaya con Broncano y deje de escuchar a Motos. Es decir, para mayor gloria del señor Sánchez. Esta es la lectura que hacen muchos y la que supongo que ha hecho el señor Fijo, y si no, no hubiera citado a Trancas y Barrancas, por eso digo que esta era la referencia críptica. De todas maneras, tampoco quiero llevarle ese engaño. El hecho de que Fijo, por dos veces, como ven, haya sacado a relucir el asunto del que hoy está todo el mundo hablando en la calle, no quiere decir que Sánchez haya entrado en el trapo, para nada, para nada. No ha citado, hasta donde yo sé, por lo menos hasta estas horas, porque todavía el pleno del Congreso continúa, no ha hecho ninguna referencia ni al señor Broncano, ni a la Resistencia, ni a Trancas, ni a Barrancas, ni al Hormiguero, ni a Motos. A él, la moto que le interesa vender es lo bien que va a España y lo mala que es nuestra oposición. La nada y el lodo, señor Feijó. ¿Usted pregunta por los intereses generales de los españoles y los defiende? Pues bueno, yo creo que sí. Aquí tenemos algunos datos, ¿no? Lograr 21 millones de personas que tengan empleo y 10 millones de mujeres trabajando y afiliadas a la Seguridad Social, creo que es defender los intereses generales, ¿no? Que la economía española crezca cinco veces más que la zona euro en un contexto que es lo político tan complejo como el que estamos viviendo, creo que es defender los intereses de los españoles. Y, en fin, que 10 millones de pensionistas vean revalorizada su pensión, desgraciadamente con su voto en contra, creo que también es defender el interés de los españoles. En definitiva, señoría, este es un gobierno que avanza, que gobierna, y desgraciadamente lo que tenemos enfrente es una oposición destructiva que se basa en eso, en la nada y en el lodo. Bueno, pues esto, ya no hace falta que lo glose. El gobierno lo hace muy bien y la oposición se maneja entre la nada y el lodo. Este pasaje que han de escuchar se ha producido durante la sesión de control, es decir, en la segunda parte, digamos, de ese debate parlamentario. Y, naturalmente, nos ha servido también para ver cómo una misma realidad puede ser vista, no de manera distinta, sino de manera antagónica por unos y por otros. El gobierno tiene muy buena opinión de sí mismo. Considera que está ayudando mucho a la gente, acaban de escuchar a Sánchez, elaborando o desgranando algunos datos. Bueno, pues ahora escuchen la misma visión, pero con el argumentario del jefe de la oposición. Sí, señoría, el resumen es que los españoles hemos pagado 63.000 millones de euros de impuestos más desde que usted es presidente, ha subido 69 veces los impuestos. Y eso sí, somos el cuarto, el quinto país con mayor déficit de la Unión Europea. El quinto. Y somos el cuarto país con el mayor incremento de deuda pública. El cuarto. Y España ha caído tres puntos en cinco años en paridad de poder adquisitivo de la Unión Europea. Es decir, tenemos menos poder adquisitivo que cuando llegó usted al gobierno. Y mientras tanto, los españoles se empobrecen. Pero, en fin, 13 millones de españoles viven en riesgo de pobreza, más de cuatro, material severa. Nunca los españoles hemos sido tan pobres como con usted. Bueno, pues lo blanco y lo negro. Lo bueno y lo malo. El gobierno y la oposición. O la oposición y el gobierno. Esto es lo que ha dado de sí el enfrentamiento entre Feijóo y Pedro Sánchez en la sesión de control. Pero como les he dicho hace un instante, antes habían tenido la oportunidad de debatir a propósito de la política exterior. El presidente del gobierno, lo repito, quería, digamos, vendernos dos propuestas que él quiere liderar. En primer lugar, que reconozcamos el Estado de Palestina. Y en segundo lugar, que aumentemos el gasto de defensa porque nos lo están pidiendo nuestros socios y queremos hacer frente a la amenaza que supone Putin. No ha hecho ninguna otra referencia, aunque luego en las réplicas naturalmente le han sacado a relucir cosas que él quería omitir de ese debate. Por lo tanto, para entendernos y para sentar, digamos, la base de lo que va a ser la crónica de esa sesión parlamentaria. Resumen del discurso del señor Sánchez. Rubén Fernández. Buenas tardes. Y durante el último Consejo Europeo en Bruselas, el presidente del gobierno español llegó a tener una discusión con el primer ministro polaco, Donald Tass, al que reprochó que alarmasen a la población con el tono bélico. Solo tres semanas después, Sánchez ha cambiado y durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, ha pedo aumentar la inversión en defensa ante el riesgo ruso que, dice, va increscendo. Confiábamos en que invertir más en defensa y también en seguridad ayudaría, o mejor dicho menos, ayudaría a reducir la beligerancia entre estados. Ha sido así dentro de Europa, y hay que reconocerlo, donde se ha instalado una paz admirable y también duradera. Pero no ha ocurrido así en nuestra vecindad. Por eso debemos actuar en consecuencia. Esto implicará invertir más en defensa, ya que, como ha reconocido, existe un déficit de 56.000 millones de euros en toda Europa. Tenemos menos capacidades, sufrimos vulnerabilidades digitales que se exacerban como consecuencia del auge de la inteligencia artificial, serias carencias en industria de defensa, a pesar de que la economía europea es siete veces más grande que la economía rusa. Un frente occidental que, en cambio, Sánchez no sigue en Palestina, donde prefiere alinearse con los países árabes. Y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino. Pero ni en Palestina ni en el aumento armamentístico piensa conseguir el respaldo del Partido Popular al que acusa de nadar, dice, en el fango. Algunos quieren ocultar esta realidad, señorías, bajo el fango. Quieren ocultar los buenos resultados del gobierno y su ausencia, por cierto, de proyecto político bajo el ruido, la calumnia y la crispación. En fin, están usando las ya conocidas técnicas trumpistas y bolsonaristas. Una oposición destructiva, dice Sánchez, que, en cambio, es de los pocos partidos que respaldarían al gobierno en su aumento del presupuesto militar. Y, de hecho, sobre esa cuestión, el señor Feijóo no ha enmendado la plana, es decir, no ha puesto ninguna pega. A la hora de subir el gasto militar, donde Feijóo sí que se ha hecho fuerte, ha sido a la hora de ponerle, digamos, pegas a otros planes en política exterior del gobierno. ¿Está el Partido Popular a favor de reconocer al Estado palestino? No, sí, pero no del modo en que quiere hacerlo el señor Sánchez. El reconocimiento de un Estado, sin que se den las condiciones para que sea viable, puede perjudicar a los palestinos. Señorías, yo no le digo que no reconozca el Estado palestino, le digo que no lo haga solo. ¿Qué fronteras va a tener el Estado? ¿Qué población va a tener el Estado? ¿Qué régimen democrático va a tener ese Estado? ¿Estará desmilitarizado? Señorías, ¿sus socios reconocen al Estado israelí? Esto por lo que hace referencia al propósito del señor Sánchez de liderar un movimiento internacional para reconocer el Estado palestino. Pero al señor Feijóo lo que le interesaba era sacar a lucir algo que no ha estado presente en el discurso de Pedro Sánchez, que es el cambio de política exterior en Marruecos, en relación a Marruecos. Pues esto es lo que ha llevado a Feijóo a, digamos, redoblar su énfasis en dialéctico y a hacer preguntas en voz alta como estas. ¿Le ha exigido a Marruecos el cambio de suministros de exteriores? ¿Por qué acepta la política marroquí respecto de Ceuta y Medilla? ¿Las aduanas de las que tanto se austeban agloriado en Ceuta y Medilla tienen fecha de apertura? ¿Ha entregado de facto el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos? ¿Por qué se disolvió el Oconsur cuando el narcotráfico es un problema en el estrecho? El Partido Popular no tiene la más remota duda de que efectivamente se ha producido un cambio en la política exterior de nuestro país, de España, con Marruecos. Lo que no sabe es el por qué, aunque se lo malicia. Le pido que deje de sacrificar los intereses de España por los asuntos personales que mantiene clasificado. Señor Sánchez, es mi obligación decirle, resulta verdaderamente preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tiene en sus múltiples. Y que protege usted a Maduro por lo que su vicepresidenta trajo en las maletas a barajas. Bueno, era de esperar esta oposición del Partido Popular. No sé si el señor Sánchez se esperaba, tal vez sí, no lo sé, lo ignoro, tal vez sí, una oposición tan fuerte por parte de sus socios de gobierno. Bueno, porque que tenga enfrente al principal partido de la oposición es lo lógico. Que tenga enfrente a Sumar, que comparte mesa del Consejo de Ministros con él, o a los socios que generalmente apoyan la estabilidad del gobierno, pues es más complicado. Y esto es lo que ha ocurrido. En relación a los gastos de defensa, hoy hemos sabido que Sumar no está a favor, ya lo sabíamos. Por cierto, Yolanda Díaz no ha tenido la decencia y la valentía de subir. Ella, ella es la lideresa de Sumar, aparte de ser vicepresidente del gobierno. Bueno, podría perfectamente haber hecho lo que ha hecho el señor Errejón, que es decirle a la cara al señor Sánchez, por ahí no te vamos a apoyar. ¿Y por qué? Pues porque no nos parece bien. Lo vamos a decir claro. En la situación actual, cuando muchas familias atraviesan dificultades, no creemos que la prioridad del gobierno de España, con unos presupuestos prorrogados, sea sumarse a la insensata carrera armamentística y subir el gasto militar al 2%. Creemos que ese compromiso tiene que ser suspendido para que prime las necesidades sociales del pueblo español. Ahí ha habido consenso entre todas las formaciones de izquierda. No solo Sumar, escuchan ustedes a Errejón, que es el portavoz de Sumar, porque Sumar es, digamos, el grupo mayoritario. Pero Velarra ha dicho exactamente lo mismo y los grupos que están en la izquierda exactamente lo mismo. Es más, ha habido incluso portavoces que han sido más beligerantes que el señor Errejón. Por ejemplo, Rufián, Gabriel Rufián, que es el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Y además llevaba ausente durante una larga temporada por permiso de paternidad. O sea que volvía y por lo tanto había también cierta expectación por saber cómo volvía. Y la verdad es que ha vuelto con ganas, digamos, de confrontar con el gobierno de Sánchez. Tal vez porque sabe que hay elecciones en Cataluña dentro de poco y necesita ir ejercitando su musculatura. Pero ha sido una enmienda a la totalidad. Lo de Esquerra Republicana de Cataluña es muy llamativo porque, fíjense, los tres frentes que se han abierto hoy durante ese debate ha estado claramente en contra. El señor Sánchez quiere aumentar el gasto de defensa para ofrecerle resistencia militar a Putin porque considera que Putin es una amenaza militar. Bueno, pues Rufián no está en absoluto por esa idea. Está por la idea de que al señor Putin no hay que combatirlo. Sencillamente hay que sentarse y negociar con él. Con Putin, señorías, y por mucha propaganda que se haga en los telediarios, por muchas veces que se diga que está a punto de perder la guerra, que ya no se dice tanto, con Putin solamente se puede empatar, como mucho. Así que, sí, lo decimos. Y la verdad es que molesta bastante que se llame a esto buenismo. Solución diplomática. Segundo asunto. Palestina. Posición del señor Rufián. Está muy bien eso de ahora pedir explicaciones a Netanyahu, un corrupto y genocida. Está muy bien. Hubiera estado un poquito mejor que usted hubiera defendido a su ministra, la señora Yone Belarra, cuando formando parte del gobierno denunció sola el genocidio de Israel. Hace ya seis meses. Y tercer asunto, que no quería que saliera relucida el señor Sánchez, pero no ha podido evitarlo. El cambio de política exterior en relación a Marruecos y sus efectos colaterales. Posición de Esquerra Republicana de Cataluña. A mí me parece vergonzoso lo que hizo el gobierno, las dos partes de este gobierno con el Sáhara. Me parece vergonzoso. Y algún día, algún día seguro sabremos por qué. Por lo tanto, conclusión a la que podemos llegar, en este asunto el gobierno se ha quedado bastante solo en cuanto a lo que es la defensa integral de su política exterior. Es verdad que tendrá el apoyo del Partido Popular para el gasto de defensa y para hacer frente, como el resto de los países que forman parte de la OTAN y también de la Unión Europea, a la amenaza que plantea Putin. Pero si lo analizamos desde el punto de vista, digamos, de lo que es el colectivo de partidos de izquierda, ya se ve que el Partido Socialista no tiene el apoyo de ninguno en ninguna de las materias que le interesaría tener al señor Sánchez. El otro partido independentista, como saben, representado en el Congreso de los Diputados, independentista catalán, que nadie me malinterprete, es Junts por Cataluña. Y ha hablado también Miriam Nogueras a propósito de eso. Pero no para hablar de política exterior. No, no, no. Nogueras va a lo suyo. ¿Le importa un rábaro de que fuera el pleno de esta mañana? ¿Que era de Palestina? Le da igual. ¿Que era del Sáhara? Que no era del Sáhara. ¿Pero que salva del Sáhara? Le da igual. ¿Que era de Rusia? Le da igual. ¿Qué es lo único que le importa al partido de Puigdemont? Dejar muy claro con nombres y apellidos que los jueces de nuestro país prevarican. A determinados jueces, Aguirre, García Castellón, Marchena, que se accedean claramente a las suyas funciones. Vosté, señor Sánchez, y todos ustedes no pueden seguir poniendo de perfil davant de los jueces que están prevaricando. Bueno, no lo hemos traducido porque por supuesto que se entiende. Ustedes no pueden ponerse de perfil ante los jueces que prevarican. Dice la señora Nogueras, después de haberlos citado, insisto, con nombres y apellidos. Esto ha provocado que el señor Feijó, por ejemplo, y también el portavoz de Vox hayan pedido, sin éxito, a la presidenta del Congreso de los Diputados que llame la atención de la señora Nogueras o que impida que esas referencias nominales aparezcan en las actas. La señora Armengol, la presidenta del Congreso, ha dicho, bueno, me doy por enterada de lo que ustedes piden. Esto ya lo hemos discutido muchas veces en la mesa del Congreso y, por lo tanto, seguiré haciendo lo que me dé la gana, que es permitir que se acuse con nombres y apellidos en el Congreso de los Diputados a jueces del Supremo en nuestro país. Que estamos en campaña electoral es bastante evidente y que estas cosas suceden porque estamos en campaña electoral también. Se ha visto en otros asuntos. Por ejemplo, hablábamos de Vox y de la protesta, que a mí me parece muy justificada en este caso concreto por el hecho de que Nogueras haya citado a jueces del Supremo con nombres y apellidos. Bueno, pues cuando le haya tocado el turno a Abascal, tampoco Abascal, crean ustedes, que ha hablado mucho ni de Rusia, ni del Sáhara, ni de Palestina. Ha hecho referencias, pero le interesaba dejar otros mensajes. Por ejemplo, este. Al ver que acorralado por la corrupción ha vuelto cerca de unas citas electorales otra vez el Sánchez necrófilo. Por eso, el señor Sánchez, y me produce repulsión incluso relatarlo, se ha hecho vídeos y fotos con restos humanos, con tibias, con cráneos, con huesos, de las víctimas del Partido Socialista en el siglo pasado. De las víctimas provocadas por el Partido Socialista en el siglo pasado. Y dado que estamos en campaña electoral y que, por lo tanto, conviene sacar estos asuntos, el señor Abascal tampoco ha querido olvidarse del Partido Popular mirando de reojo la campaña electoral. Señor Feijo, con el de las calaveras va a repartirse usted el gobierno de los jueces. Bueno, es muy llamativo, no sé si es muy llamativo. Yo creo que ya no es tan llamativo porque nos hemos acostumbrado. Pero no sé cuántos plenos consecutivos lleva el señor Abascal haciendo referencias directas, buscando la interpelación directa con el Partido Popular. Porque tienen que abrirse un hueco, tienen que abrirse un espacio. Y lo entiendo, políticamente así funcionan las cosas. Estamos en campaña electoral y necesitan un discurso propio y necesitan que haya electores del Partido Popular que quieran votar a Vox porque consideren que el Partido Popular, en algunas materias, como por ejemplo en esta, pues no es lo suficientemente claro. Y en otra también, que ha salido a relucir ahora en la sanción de control, que es lo que ha pasado después del pleno monográfico sobre política exterior. Saben ustedes que el único partido político que quiere que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, dé explicaciones por sus gestiones ante empresarios que después han sido beneficiados por subvenciones del gobierno, sea precisamente el Partido de Abascal. Es el único que quiere que comparezca a Begoña Gómez. Y hoy, en la pregunta parlamentaria a Bolaños, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha querido sacar a relucir el asunto. El resultado del refirrafe, el siguiente. La mujer de Sánchez firmó una carta para que dos empresas lograsen contratos por valor de 7 millones de euros. Uno de los principales accionistas de una de esas empresas es el señor Barrabés, que acercó a Begoña Gómez a ir a Europa en 2019 y después configuró el contenido del máster que ella misma dirige en la actualidad. Desde la mediación de la mujer de Sánchez en julio de 2020, el Estado ha adjudicado a este señor contratos por valor de más de 18 millones de euros. Sigue usted nadando en la calumnia, es inmune a la verdad, le da igual que se le explique, que no se le explique, que se le diga lo que hace usted, que es simple y llanamente difundir patrañas. Es lo que hace la ultraderecha con la derecha, con los cooperadores necesarios que tienen ustedes para esa labor que tanto daño hace a la democracia. Mire, se lo voy a decir con toda claridad, porque veo que ustedes siguen chapoteando en el ciclo del bulo y así harán durante el resto de la legislatura. ¿De verdad les merece a ustedes la pena? ¿Para tapar las corruptelas de allegados de sus socios les merece la pena esto? ¿Tienen ustedes algún límite? ¿Tienen ustedes algún escrúpulo? ¿Y tienen ustedes alguna explicación? Cabe preguntarle, señor Bolaños, porque la señora Millán lo único que ha hecho ha sido exponer una serie de hechos que le han parecido perfectamente contrastados en medio de comunicación. Usted considera que son patrañas, pero nada, ninguna explicación sobre el fondo de la cuestión. ¿Tienen ustedes, le pregunto, alguna explicación? De momento, si la tienen, no la han querido compartir con el resto de los ciudadanos, que esto es lo que me parece verdaderamente llamativo. Pero vuelvo a insistir en que todo esto se produce, en mi opinión, porque estamos ante no una ni dos, sino tres campañas electorales inmediatas. La más próxima, la del País Vasco. Y sobre eso, hoy hay novedades interesantes. Según el CIS, ganará Bildu. El CIS hace unos días decía que iba a ganar el PNV por poco. Ahora lo que nos dice es, el PNV se está hundiendo y Bildu está subiendo y, por lo tanto, el Bildu, el partido de Otegi, los herederos de ETA, se van a llevar el santo y la limosna en las elecciones vascas. Noelia Bautista. Atención porque a tan solo 10 días de las elecciones vascas, el CIS de Tezanos asegura que Bildu habría adelantado al PNV en estimación de voto y, ojo, porque no solo le superaría en la parte alta de la horquilla, sino también en la baja. Vamos con los datos. Según este barómetro, los de Pello-Chandiano cosechan a día de hoy una estimación de voto de entre el 34,2% y el 35,1%, frente a la horquilla de entre el 32,6% y el 33,5% de la estimación de voto que consigue el PNV. Ojo, porque el salto de Bildu es importante, atendiendo a que en las elecciones de 2020 no llegó al 28% de los votos y a que Ochhandiano es además el líder más valorado entre los encuestados, con una nota de un 5,51%. Así que podríamos pensar que la mirada está puesta en el Partido Socialista de Euskadi para inclinar la balanza, pero no solo porque si hasta ahora los sondeos le señalaban como llave de gobierno, según el CIS los socialistas no serían suficientes para otorgar el gobierno vasco a uno u otro. Y es que a día de hoy cosechan una estimación de voto de entre el 13,3% y el 14,1%, que no sería suficiente para que ninguna de las dos formaciones rebasasen esa barrera del 50% de los votos. Es por ello por lo que, según el CIS, para desvelar el final de este culebrón, tendrán que entrar en escena Alba García con Sumar o Miren Gorrocha Tegui con el Carriquín Podemos. Según el CIS, Sumar sería la quinta fuerza más votada, con una estimación de voto de entre el 3,1% y el 3,6%, mientras los morados le siguen en quinta posición, con una estimación de voto de entre el 3,1% y el 3,2%. Por cierto, destacar que ambas formaciones entrarían en el Parlamento Vasco gracias a la rebaja del porcentaje mínimo de votos del 5 al 3% que se aprobó en el año 2000. Por su parte, el CIS coloca en cuarta posición al Partido Popular de Javier de Andrés con una estimación de voto de entre el 6,7% y el 7%, porcentaje más o menos similar al que cosecharon en las últimas autonómicas de 2020. Finalmente, Vox cosecha, según Tezanos, entre el 2,7% y el 3% de la estimación de voto y solo en la parte alta de esta horquilla conseguiría representación en el Parlamento Vasco. En cualquier caso, hay que destacar también el dato de indecisos porque, según este CIS, entre los encuestados, el 16,9% asegura que decidirá el voto en la última semana, el 5,1% en la jornada de reflexión y el 6,9% el propio día de las elecciones, un 28,9% del electorado que podrían inclinar la balanza de uno u otro lado. Miércoles, 10 de abril de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Este miércoles la sesión de control al Gobierno en el Congreso también ha estado centrada en la economía. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha cargado contra el Ejecutivo por subir los impuestos y ha reclamado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aplique el ajuste del IRPF. Una de sus muchas mentiras, dicha aquí en el propio Congreso de los Diputados, fue que no subiría los impuestos a la clase media española. Pues bien, usted lleva nada más y nada menos que 69 subidas de impuestos. Este Gobierno ha aprobado la mayor rebaja de impuestos de la historia de España para la mayoría social. Pues señora vicepresidenta, ha vuelto a mentir, pero no va a dimitir. Esta es la clave. Mire, España es el país europeo en el que más ha subido la presión fiscal desde el año 2018, desde que ustedes gobiernan, según Eurostat. También en la sesión de control al Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado las acusaciones del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que le ha reprochado haber filtrado información fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Montero se ha defendido y ha pedido a la bancada del PP mayor respeto por la agencia tributaria. Usted ha filtrado información de un ciudadano anónimo delante de todos los medios de comunicación en los pasillos del Senado. En cualquier país de nuestro entorno, usted hubiese tenido que dimitir en ese mismo pasillo y no lo ha hecho. Nunca jamás, nunca jamás he revelado ni un solo dato tributario. ¿Sabe por qué? Por el simple hecho de que no los conozco. Y mayor respeto al trabajo y mayor respeto a la agencia tributaria. Sobre este mismo asunto, también a nivel regional de Demán Madrid continúan presionando al Ayuntamiento para que ofrezca información sobre las presuntas irregularidades cometidas en la reforma del piso en el que Isabel Díaz Ayuso vive con su pareja y ha acusado al consistorio madrileño de tener miedo a la presidenta regional, Sara Becerro. Más Madrid vuelve a insistir en la polémica del piso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Su portavoz, Rita Maestre, ha sido la encargada de echar más leña al fuego acusando al gobierno municipal de comportarse de manera excepcional por miedo, aseguran, a Isabel Díaz Ayuso. Pero la alcaldesa en funciones de Madrid, Inmaculada Sanz, insiste en que no van a facilitar ni datos personales ni a participar en el acoso a un adversario político. Se están comportando de una forma excepcional precisamente porque de lo que se trata es del piso en el que vive la presidenta, del Partido Popular de Madrid, una persona a la que yo creo que le tienen bastante miedo en las instancias municipales. No somos personas que vayamos a vulnerar la protección de datos de ningún ciudadano en lo que yo creo que es un gravísimo caso de acoso a un adversario político precisamente utilizando las más altas instituciones del Estado. Críticas que siguen llegando desde la oposición instando a la transparencia al consistorio madrileño a pesar de que el delegado de Urbanismo, Borja Caravante, ya ha asegurado esta misma semana que se seguirá en dicha vivienda el procedimiento ordinario que se aplica con cualquier particular. Y la Casa Real ha informado hoy de que la reina Sofía fue ingresada ayer por la noche en el hospital por una infección del tracto urinario. La evolución está siendo muy rápida y favorable, aunque la madre de Felipe VI permanecerá ingresada en el centro médico en observación. Y en la crónica de tribunales, el vicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha declarado hoy tras 40 sesiones en el juicio por el origen de su fortuna que comenzó a finales del 2023. Rato ha defendido que todos sus fondos son identificables y que todos sus movimientos financieros están justificados. La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de prisión que podría llegar a superar los 70 años por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y cinco delitos fiscales. Después de cuatro meses siguiendo el juicio desde el banquillo, hoy sí le ha tocado declarar, aunque Rato solo ha respondido a las preguntas de la defensa de los demás acusados. Se ha negado, sin embargo, a contestar a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Y en la crónica de suceso, los Mossos de Escuadra investigan como un posible nuevo caso de violencia vicaria el asesinato de una mujer y sus dos hijos menores de edad, cuyos cuerpos fueron localizados anoche en su domicilio en la localidad del Prat de Llobregat, en Barcelona. El padre de los niños se suicidó ayer en la estación de tren de la localidad, horas antes de que la policía localizase los cadáveres. Fuentes de la investigación han confirmado que no había antecedentes judiciales en la pareja. Gabriel Moreira. La Policía Autonómica ha iniciado una investigación donde el principal sospechoso sería el padre, de 42 años, que habría asesinado a su mujer de 43 y a sus dos hijos de 8 para después quitarse la vida. Los Mossos de Escuadra encontraron en el coche del presunto agresor una carta en la que pedía perdón, por lo que se dirigieron rápidamente al domicilio familiar y fue allí donde se encontraron los tres cadáveres. Además, según ha asegurado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no constan antecedentes judiciales previos por parte del padre. De confirmarse que se trata de un crimen machista serían siete los casos de menores asesinados este año por esta causa, de los cuales cinco han sucedido en Cataluña. El juez ha decretado el secreto de sumario y será la División de Investigación Criminal la que quede a cargo del caso. En Madrid, la Policía Nacional ha detenido a un ciudadano belga, presuntamente relacionado con redes del narcotráfico, que portaba un fusil y munición ocultos en su equipaje, tras ser sorprendido en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro, en Madrid, Paloma Cuevas. Los hechos ocurrieron el pasado martes por la tarde, pero los hemos conocido hoy. Según publica EFE, el arrestado tiene 25 años y es de nacionalidad belga y origen marroquí. Cuando fue detenido, portaba un subfusil de asalto, una pistola, tres chalecos antibalas y munición para armas cortas y largas. Material que estaría relacionado con el narcotráfico. El hombre fue detenido en la estación de autobuses de Méndez Álvaro en un control rutinario, cuando trataba de subirse a un autobús destino Francia. El detenido tenía una orden europea de arresto emitida por Bélgica por delitos de secuestro, robo y homicidio. Y el mundo del cine llora la pérdida del director Jaime de Arminián, que ha fallecido hoy a los 97 años. El cineasta madrileño ha muerto a los 97 años. Aspiró al Oscar con Mi querida señorita, el drama que escribió con José Luis Borau, sobre la mujer que descubre ser un hombre. Según ha informado la Academia de Cine, Arminián era uno de los directores más personales del cine español y era considerado un pionero de nuestra ficción televisiva. Compitió hasta en tres ocasiones por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín y logró el Goya honorífico en 2014. Y terminamos contándoles que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha considerado un error la gestión de la guerra de Gaza del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una entrevista emitida este martes en la cadena en español Univision, en la que también ha instado a que las partes en conflicto acuerden un alto el fuego de entre mes y medio por las dos partes. El endurecimiento de las críticas de Biden se produce al mismo tiempo que las amenazas entre Irán e Israel suben de tono, aunque de momento sin saltar de las palabras a los hechos. En Casa de Herrero, es radio.